Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video aquí con su camarada, su amigo Sergio BG. Si están aquí, pues es porque son seguidores y si no lo son, si son nuevos, te invito a que sigas mi página, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme por todas mis redes sociales que es TikTok, Instagram, Facebook y YouTube para que no te pierdas de mi contenido. En esta ocasión, les voy a dejar un video que se hizo bastante viral en los últimos cuatro días en las redes sociales, alcanzando más de 7 millones de vistas. Entonces, hay mucha controversia con este video porque, pues como en todos lugares o en toda ocasión, siempre hay gente criticando tanto bueno como malo. En esta ocasión, se los quiero mostrar aquí, amigos, en la página. Quiero que ustedes, pues nos den nuestra opinión. Quizás muchos de ustedes ya miraron este video. Puede ser que ustedes no hayan mirado este video también. Entonces, déjenme su opinión en los comentarios. En el cortometraje que están a punto de mirar, se alcanza a mirar unos niños que están jugando. Las personas que grabaron este video aseguran que es las 3 de la mañana. Se alcanza a escuchar que dicen a estas horas impresionados de lo que está sucediendo. Están sobre, no sé si sea sobre un parque, sobre una avenida, pero sí se mira que están en unas calles donde a lo lejos se alcanza a mirar unos niños que andan jugando, amigos, así como lo escuchan. Unos niños que andan jugando, pues, a las 3 de la mañana en una calle. La verdad, se me hace algo muy tétrico, muy terrorífico, pues uno nunca sabe lo que se puede manifestar en este tipo de lugares, en las calles, por acá de donde yo soy. Hay muchas leyendas que se escuchan en las calles del centro de Juventino. Voy a ver si puedo redactar varias historias que se cuentan en las calles de aquí de Juventino y se los voy a dejar aquí y se los voy a estar subiendo, ¿ok? Recuerden que en las calles hay veces que pasan cosas, hay veces que por accidentes atropellan a personas, niños. Entonces, pues estas manifestaciones que captaron estas personas, la verdad, son impresionantes. Se las dejo aquí, déjenme su like, su comentario. También voy a dejar los créditos de la página donde agarré este video para que vayan a ver el video original de Nena Paranormal, amigos. Que tengan una bonita tarde, miren este video y como siempre, todo es a criterio del público. Vamos a verlo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bes, beso, 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 beso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué onda! ¡No manches a estas horas! ¡Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, ahí está el son, ahí está el son! ¡Mira nada más! ¿Qué onda? Ay, no, no manches No juegues, no juegues Mira, oye, ¿qué onda? Es que son, ya es bien tarde Ay, no, no, no Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo Se alteraron los perros Mira lo que está haciendo Mira, mira, ahí está, ahí está Mira, mira, mira ¿Qué? Están hablando, están hablando, están hablando ¿Qué onda? Mira, 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 mira Ay, no manches Ay, no manches Di nada más Di nada más, ¿cómo se ve? A las 3 de la mañana Pequeñas Pequeñitos Jugando Mira, mira, mira Amigos, pues esto Fue todo el video La verdad no sé si haya una exploración Como tal O solamente sea como un reel O un video que iban grabando Cuando pasaron Quienes grabaron el video Anduve buscando A ver si había un video más largo Pero fue todo lo que pude encontrar Amigos Espero que les haya gustado Suscríbanse Empiecen a seguirme Para que no se pierdan El demás contenido Dejen sus comentarios Porque los voy a estar leyendo Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video